Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. Hoy estudiamos un caso muy reciente, el del monstruo de Machala, un ecuatoriano que hace dos años asesinó y violó a una joven estudiante universitaria de Lérida. Su rastro de sangre, por desgracia, iba más allá de nuestras fronteras, ya que en su país, Ecuador, había cometido ocho crímenes de similares características. ¡Comenzamos! Para estudiar el caso de este criminal sexual, nos acompaña una noche más nuestro colaborador habitual. Hola César, buenas noches. Buenas noches David. El doctor Paumar tendrá bastante que decir esta noche, precisamente porque el contenido de los crímenes que cometía el monstruo de Machala tiene un cierto componente bastante sórdido, ¿no? Por la cuestión del comportamiento sexual. Quizá incluso algo de necrofilia, ¿verdad? A mí me da rabia este caso, y precisamente por eso debemos analizarlo, porque supone, o me da la sensación que es tropezar dos veces en la misma piedra. Por una parte, ¿qué es lo que lleva? Que una persona que ya en su país había sido juzgada y sentenciada, condenada por el asesinato de ocho chicas, y que había tenido una oportunidad sin igual de cumplir condena y de hacer una nueva vida, vuelva a recaer y vuelva a reanudar sus comportamientos criminales en otra localidad. Pero allí fue detenido, ¿no? Allí fue detenido y encontrado autor confeso de ocho asesinatos de mujeres jóvenes y dos tentativas de asesinato. Y posteriormente cumplió la condena hasta el 93, por una serie de cuestiones, se le redujo la condena. Entonces le dio esa oportunidad, pese a esos grandes crímenes que había cometido, poder rehacer su vida. O sea, es un error, ¿no? Que es lo que hace que una persona que tiene esa segunda oportunidad en una cosa tan grave, no la aproveche. Y segundo, ¿qué error cometieron las administraciones de justicia internacionales para que se les colase algo así? Porque además, ya que tú has hablado de esa reducción de pena, hemos de considerar que los hechos son que se acoge, Jaramillo, que es el apellido de este criminal, se acoge una nueva ley que había allí en el país, en Ecuador, que reducía la condena. Por tanto, se le deja en libertad, no por criterios psiquiátricos, porque digo yo que en un crimen de estas categorías, pues supongo que los doctores tenéis mucho que decir. Una persona no puede salir de la cárcel porque una irreduzca condena si no está recuperado y puede delinquir de nuevo, ¿no? Depende. Quiero decir, los doctores hablamos de enfermedades y los juristas hablan de leyes. Este hombre, mientras no se demuestre lo contrario, no tiene ningún diagnóstico de enfermedad mental, más que el de trastorno de la psicopatía, el trastorno psicopático de la personalidad, que sí que, como luego veremos, y si entendemos ocasión, ya lo hemos hablado en otros programas, es un factor de riesgo para la reincidencia. Pero en este caso en concreto, pues eso, la gravedad de los hechos hace que, dadas unas circunstancias políticas o jurídicas coyunturales, una persona con semejante currículum macabro pueda cumplir condena en eso, con una serie de rebajas, en un plazo récord de siete años, y pueda reiniciar su vida, pues habiendo pagado sus deudas con la ley, en el 2000. Por recapitular un poco para los telespectadores, porque el dato que César ha puesto sobre la mesa es tan impactante que hay que insistir en ello. Ocho crímenes, ocho asesinatos con violación, condena de siete años, es que no sale ni a un año de cárcel por violación y muerte, y ya en libertad. Es algo realmente impactante. Por eso supongo que empezabas con esa rabia que da el pensar que el crimen de la estudiante se podría haber evitado, con una aplicación de justicia más razonable. Claro, pero esa evitación, yo quiero distinguir las dos vías. Evitar los dispositivos, la sociedad, y evitarlo la persona. Quiero decir, también, quiero intentar ponerme en la cabeza de esta persona, de este hombre ecuatoriano de unos treinta y tantos años de edad, casado y con dos hijos, autor de semejantes barbaridades, que se le da una segunda oportunidad, que cambia incluso de país, se muda con sus hermanas, y que, hasta qué punto la naturaleza de su cerebro o de su mente está pervertida, que reinicia una carrera de crímenes parecidos a los que había tenido en su país. Por completar un poco el perfil antes de avanzar el programa, ¿qué nos puedes contar de su vida allí, en Ecuador, antes de venir a España? ¿Qué se dedicaba? Quizá, a lo mejor, por su profesión, tuvo algo que ver... Ya, no he encontrado mucho, la verdad, pero en mis notas sale que este chico, que este hombre, era propietario de... era taxista, era propietario de un taxi, desde los años 68 al 93, y callejeaba por Chamala, y iba detectando, iba encontrando, asaltando a sus víctimas, que generalmente eran chicas jóvenes, y con... eso, solas, y por la noche, y las llevaba a un descampado, y ahí las mataba y las violaba. O sea, que sí que vemos que él ya tenía un modus operandi bastante arraigado cuando se le detuvo. Luego hablaremos del modus operandi, pero resulta familiar en este programa, por desgracia, esa forma de proceder, de planificar lo del taxi, hemos visto ya varios casos, como Ted Bundy, si recuerdan, de asesinos que salían a la caza por la noche con su coche buscando víctimas. De hecho, John Wayne Gacy, también, buscando adolescentes, también salía con el coche para buscar víctimas. Vamos a ver a continuación la ficha de Jaramillo, que, como digo, ha apodado el monstruo de Machala, una región de Ecuador. Nombre, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, apodo, el monstruo de Machala, número de asesinatos, ocho en Machala, Ecuador, y uno en España, lugar de los crímenes, Machala, Ecuador, entre 1988 y 1993, y Lérida, España, en 2004, perfil criminal, asesino en serie, violador. La carrera de este asesino se trunca con su última víctima en España, Lérida, hace dos años, noviembre de 2004. Como tú muy bien has dicho, este señor inicia su vida aquí en España, va teniendo diferentes trabajos, algunos con ciertos problemas, pero hay un antes y un después. Noviembre de 2004, ¿qué sucede exactamente? Pues parece que la confesión y los testigos y las pruebas de la acusación confirman la presión de que esta chica fue asesinada, o sea, que hubo una chica, una estudiante de Derecho de unos 20 años, fue asesinada por Gilberto Chamba en un aparcamiento que era donde era vigilante, donde trabajaba, vigilante de coches. También he leído que anteriormente ya había hostigado y acosado a alguna jovencita en ese aparcamiento. Posteriormente, días más tarde, la policía encontró el cuerpo de esta chica envuelto en unas bolsas y con un pañuelo anudado al cuello, lo que también nos recuerda un poquito el modus operandi de estrangular y violar que tenía el estrangulador de Boston. Y entonces, por intentar ponernos en la mente de esta persona, ¿cómo es que se debía sentir él en esos comienzos? Porque desde que volvió a España llevaba ya un tiempo entre que cumplió condena y demás que no había cometido ningún tipo de abuso, al menos que se sepa. ¿Nos podrías contar qué pasa por la mente de Chamba? Es decir, a lo mejor su propio cerebro por así decir, intentaba rebelarse contra esa especie de impulsos que le forzaban a llevar a cabo actos. ¿Cómo nos encontramos con esta persona? Él declaró en su día en Ecuador cuando le cogieron y cuando confesó y cuando demostró que había sido él el autor. Yo las violaba después de muertas, era mi satisfacción personal. Entonces, que hablamos que sí que hay un impulso perverso, parafílico, sádico, necrófilo, o sea, una cosa aberrante dentro de una parafilia, dentro de una personalidad anormal y que vemos que a pesar de haber cambiado de entorno y a pesar de haber pagado un alto coste siete años en la cárcel, porque por supuesto para muchos es mínimo, pero vamos, que no son siete años en la cárcel. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pues a pesar de tener esa oportunidad de cambiar, parece que su naturaleza le obligaba, le obligaba a matar nuevamente. Entonces, eso nos hace pensar con respecto a la responsabilidad de las autoridades para valorar este riesgo de reincidencia y de rehabilitación de este hombre. La pena es que aunque con su primera víctima en España, no mortal, la prostituta, en el 2003, lo cierto es que aunque ella consiguió escapar, no se detuvo ni se identificó ni nada por el estilo. No, posteriormente, parece que las pruebas de la acusación fueron varias. por una parte el testimonio de las amigas de esta chica Isabel, que sí que parece que hablaban de que le había molestado el vigilante. Las amigas ahora hablamos de la víctima mortal, de la estudiante universitaria. Estamos hablando de lo que mejor conocemos, que son los sucesos de la herida que han sido juzgados recientemente. María Isabel Bascuñana es el nombre. Exacto, parece que también había este hombre, incluso le había robado a la muerta el móvil, incluso había llegado a hacer llamadas a teléfonos eróticos desde el teléfono de la asesinada de la víctima y desde luego la prueba estrella de la acusación fue restos de semen. Desde luego el examen de ADN en ese punto es decisivo. Se encontraron en la víctima restos del semen del asesino de este... Sí, de Jaramillo, de San Bajaramillo. Sí. Lo que ocurre es que la cosa parece que no es tan fácil porque el propio ecuatoriano en su defensa en el juicio alega que es todo un montaje y que incluso el semen encontrado en la víctima dice que fue colocado por alguien. Esto ya lo hemos oído tres veces. Esta excusa así tan fantástica y tan increíble dentro de los... de esto es un complot que todo va en mi contra forma parte del mecanismo de defensa llamado proyección de los psicópatas y manipulación que quiere decir no hacerse responsables y no hacerse cargo nunca de lo que han hecho. Siempre son los demás los que tienen la culpa y a veces es una cosa consciente o sea, él sabe conscientemente que está mintiendo para manipular y otras veces directamente es incapaz el de... o sea, él siempre ve que los demás son los culpables de su desgracia. Entonces, lógicamente eso no prosperó porque no había... no tenía ni pies ni cabeza. O sea, una acusación tan absurda y tan estúpida como que le habían cogido de chivo expiatorio y le habían puesto su semen en el cadáver de la asesinada. Pues eso, vamos, no se sostuvo. Era una pataleta de una persona que se estaba resistiendo a su destino. Con argumentos insostenibles. Completamente. Vamos a ver a continuación, ahora estamos viendo ya imágenes, pero vamos a ver el vídeo completo que resume los hechos que como digo provocaron la detención y posterior juicio que además hemos de recordar como luego también hablaremos que la audiencia de Lerida pues ha marcado un hito con la condena máxima que impuesta por hechos parecidos. Veamos como digo el vídeo que resume los hechos. El ecuatoriano delito se le conoce como el monstruo de Machala y fue condenado a 16 años de prisión en aquel país. Pena que cumplió solo hasta el 18 de octubre de 2000 gracias a una reducción de pena. Un mes después llegaba a España tras falsificar sus certificados de antecedentes penales por lo que no tuvo problemas para solicitar el permiso de residencia y trabajo. El monstruo de Machala decidió dirigirse a Lerida donde tenía familia. Allí Chamba tuvo trabajos de todo tipo. Lo que queda demostrado es que sus distintos asesinos volvían a despertarse como prueba el hecho de que durante el verano de 2003 intentase asesinar a una prostituta. La mujer consiguió escapar y él siguió en libertad. En noviembre de 2004 Chamba es contratado como vigilante del aparcamiento de unos cines en un complejo conocido como la Isla del Ocio lugar de su último crimen. La violación y posterior asesinato de María Isabel Bascuñana una estudiante leridana de 21 años a la que estranguló tras abusar de ella en un aparcamiento. A raíz del citado crimen la policía inició unas exhaustivas investigaciones que concluyeron con la detención de Gilberto Chamba. Tras el juicio la audiencia de Lerida le ha declarado culpable dictando la sentencia más alta de su historia 45 años de cárcel por la violación y asesinato de la estudiante leridana y por el intento de asesinato de la prostituta. Si se han fijado en la información facilitada por el vídeo lo que llama la atención es la llegada a España de una persona que tenía semejantes antecedentes eso sigue siendo incógnita ¿puedes explicaros un poquito cómo se llevó a cabo esto? Yo estoy reflexionando sobre esto qué error tan grave permitió que un arma tan peligrosa como el cerebro criminal de este sujeto pasase las aduanas internacionales qué errores cometimos y dónde estuvo desde luego él parece que falseó documentos Hablas de falsear documentos y tenemos como se va a ver ahora en imagen el documento que se falsificó que es el que utilizó él además está sellado y demás para acceder a España perdona, continúa Sí, o sea que desde luego su voluntad era ocultar sus antecedentes otra cosa es que lógicamente esto no debería haber sido posible y eso nos hace reconsiderar de nuevo pues eso la forma en que podemos transmitir por este caso y por otros anteriores pues preservar por una parte pues el derecho a tener una rehabilitación la intimidad una nueva vida del sujeto que ha cumplido su condena pero por otra parte también prevenir de futuras agresiones y futuras víctimas aquí pues esto es un poco como los médicos las enfermedades de declaración obligatoria en los que la intimidad y la confidencialidad del individuo pues está reñido con el bien de la comunidad entonces en esta serie de casos primero hay que valorar que lo que muchas veces es muy difícil el riesgo de reincidencia y lógicamente en caso de de traslado a otro a otro país pues bueno hay que avisar las autoridades competentes en este sentido como bien has dicho es la dificultad a la hora de pronosticar si algo realmente tiene posibilidades de repetirse eso también ese tema lo haremos después en temas de delitos sexuales una vez que nos has comentado un poco como llega a España con esa incógnita de cómo es posible conseguir a falsificar documentos entramos ya a los crímenes concretos lo primero también nos has hablado un poquito antes el perfil de la víctima ¿hay una víctima ideal de este tipo de delincuentes y de Chamba Jaramillo en concreto? pues la típica víctima de los delitos sexuales la jovencita las chicas de alrededor de los 20 años en este caso pues había un par de chicas que eran menores de edad en Ecuador pero generalmente son jovencitas estudiantes y que van solas porque pueden ser especialmente atractivas para unos impulsos sexuales heterosexuales y pueden ser accesibles pues porque también son fácilmente dominables por la fuerza y te digo es un perfil bastante típico dentro de lo que son las agresiones sexuales pero este hombre tenemos que tener en cuenta que no solamente era un llorador que era lo más grave de todo ello es que era asesino y que intentaba matar a todas sus víctimas la verdad es que se le escaparon varias o sea que en el fondo hay una doble intención a la hora de elegir víctimas no solo está el atractivo físico sino además es inteligente porque además busca presas fáciles que sean fáciles de dominar como tú ya has dicho por constitución por complexión sí por eso es el abuso de la fuerza de nuevo es la imposición de las relaciones sexuales forzadas es el disfrute con la sensación de control de dominación incluso en este caso yo no sé si este hombre hasta qué punto tenía impulsos o placeres sádicos que es decir si disfrutaba torturando a sus víctimas no hay muestras de ello no sabemos no sabemos si su agonía fue larga o corta o si realmente lo que quería como en otros casos es conseguir cadáveres con los que satisfacer sus fantasías sexuales ¿te acuerdas del caso de Jeffrey Dahmer? es que en realidad como nuestro programa lleva ya bastante contenido estudiado vemos enseguida ya pautas que se repiten es un hecho terrible el constatarlo pero es así Jeffrey Dahmer tampoco podía satisfacer sus instintos sexuales con personas vivas sí yo no soy yo no soy criminólogo pero sí que que dentro de las iniciativas o sea el caso de Jeffrey Dahmer es distinto a este y a otros porque dentro de las de los impulsos y las motivaciones que pueden llevar a la agresión sexual hay distintas y sí que se ha diferenciado en algunos casos pues que pueda ser por un desplazamiento de la agresividad que puede ser por ejemplo un marido que en casa está muy frustrado con una serie de y que lo que hace es sacar toda esa hostilidad que tiene reprimida en casa frente a su mujer o frente a otras figuras representativas y la saca fuera y entonces la proyecta con respecto a una pobre víctima es desplazamiento luego también existe el caso de Jeffrey Dahmer que son personas pues con una incapacidad de mantener relaciones sociales y relaciones sexuales pero ahora estamos viendo ahora la imagen del plano donde se localiza en Lérida el lugar del asesinato de la chica estudiante universitaria o sea que son estaba diciendo distintas motivaciones de llegar a la agresión sexual que son como una compensación de una impotencia incluso muchos de ellos son impotentes el caso de este hombre de Gilberto no era así este hombre que estaba casado con hijos y luego está pues bueno hay otros que tiene que ver más con una relación pasional impulsiva pero que no es el caso de este esta es una cosa más planificada y que sí que en lo que en lo que hay es un disfrute un disfrute morboso necrófilo parafílico y sádico quiero decir hay una capacidad para excitarse con escenas necrófilas inusuales que a una persona normal no le excitarían ya que hablas tú de planificación te tengo que preguntar ¿cuál es el modus operandi? desde que este individuo está en su casa ya sé que te pido como siempre elucubraciones suposiciones porque no tenemos información pero ya que tú estás acostumbrado a estudiar las mentes o sea está en su casa y entonces dice esta noche me apetece salir de casa ¿esto es así? este hombre venía ya clasificado de su país de asesino en serie que es el asesino que mata con una pausa entre víctima y víctima y que las víctimas no son conocidas son vistas como un objeto sexual y que desde luego hay un intento de planificación para evitar ser capturado ¿no? aquí hizo un poco lo mismo que hacía en su pareja estaba trabajando en un sitio que le permitía pues ver estar en un sitio público y detectar ahí a las jovencitas y trabajaba en sitios en los que pueden ser más o menos solitarios y en los que controlaba el terreno y bueno pues desde luego parece que los principales elementos del crimen de la herida fueron los mismos que en Ecuador ¿no? buscar el momento buscar y preparado pues claro abusando de la fuerza pues con estrangularla y luego violarla y hacer desaparecer el cadáver ¿no? tampoco la planificación tampoco fue demasiado exquisita ¿no? porque esa cantidad de pruebas que dejó tras de sí al final la acabaron inculpando de acuerdo ahora vamos a pasar muy brevemente a la publicidad y enseguida empezamos a profundizar en la naturaleza de los delitos sexuales enseguida volvemos el doctor ¿este tipo de delincuentes exactamente realmente podemos ser optimistas en cuanto a que no vuelvan a incidir en este tipo de conductas? a ver que se concurren muchas causas o sea concurren muchos factores quiero decir en general los delitos sexuales de violación son mucho menos frecuentes que otro tipo de delitos contra la propiedad etcétera etcétera en esta percepción desde luego son muy escandalosos la percepción es de que son más frecuentes y también la percepción social es de que son mucho más radioincidentes y no es así no son más radioincidentes que otros delitos lo que pasa que en este caso en particular estaba el factor psicopatía que es un poco desde el punto de vista psicológico el más importante a la hora de predecir una recaída una radioincidencia o sea que Gilberto Chamba es un psicópata fue calificado de psicópata en el juicio de la herida e incluso por una de las máximas autoridades de nuestro país en criminología el doctor Vicente Garrido dijo que cumplía criterios de psicópata primario que es lo más típico en estos asesinos en serie perdona para los telespectadores que no hayan seguido nuestro programa recuérdanos que es exactamente un psicópata pues es un tipo de personalidad anormal en el cual pues no hay una afectación de la inteligencia tampoco hay una afectación de las percepciones ni de la forma de pensar y sin embargo los antiguos lo denominaban una locura moral que quiere decir que la conciencia ética moral la capacidad de empatía esa serie de cosas que nos hace poder vivir en sociedad y respetar los derechos de los demás que intuitivamente nos sale respetar los derechos de los demás no las tiene quiere decir que esta persona sí que puede decidir aunque le falten esta serie de guías emocionales esta persona puede decidir y decide conscientemente pues engañar a los que están con él y utilizar de los demás y abusar de los demás eso es en general un psicópata no sé si si no ha quedado bastante claro por tanto vemos que que el ecuatoriano que comete este crimen final es una persona que tiene perfectamente conocimiento de lo que hace no afecta su inteligencia es consciente de las consecuencias de lo que está haciendo y a pesar de eso lo hace sí entonces eso sí que sabe conoce las consecuencias teóricamente pero intuitivamente no tiene consecuencias negativas de hacer lo que hace cuando le digo consecuencias negativas quiere decir miedo quiere decir culpa él no siente remordimientos este tipo de sentimientos que van muy relacionados con la susceptibilidad al castigo quiere decir con que las personas aprendan de lo que han hecho mal los cerebros de estas personas se ha demostrado que que se excitan menos que tienen un umbral de excitación mucho más alto que necesitan emociones mucho más fuertes emociones además emociones positivas se enganchan a las a los subidones pero sobre todo a los subidones de ganancias de premios de sensaciones placenteras y sobre todo sensaciones placenteras a corto plazo o sea no demoradas no tiene una recompensa ya una recompensa a corto plazo y por supuesto como los niños el sistema de recompensa digamos está por decirlo de alguna forma muy acentuado muy facilitado esa búsqueda de sensaciones y de novedades y de estímulo porque su cerebro le digo que necesita emociones fuertes para estimularse y otro sistema que es el de evitación del riesgo y del daño que también lo tenemos nosotros que es el que nos hace inhibir un comportamiento por miedo por culpa por el dolor mío o por el dolor del otro ese mecanismo cerebral innato que también forma parte de la personalidad lo tienen funciona mal y lo tienen muy atinuado lo que hace que sean personas que respondan muy mal al castigo y por eso son personas que tampoco les sirven los dispositivos de privación de libertad de castigo usuales tanto como a las personas que no son psicópatas con lo cual su reinserción rehabilitación es distinta más difícil y su reincidencia mayor claro esto ya es un diagnóstico realmente preocupante para estos casos y que justifica además en buena medida el hecho de que después de cumplir condena en Ecuador llegase a España y volviese a cometer actos parecidos estas son teorías con respecto de cómo funciona la mente del psicópata primario o sea sí que hay un factor digo yo cerebral biológico pero luego hay un factor de aprendizaje y un factor de forma cognitivo de distorsiones cognitivas en la cual esa persona digamos tiene una moral completamente egoísta autoindulgente que se permite a él mismo todo o sea que se lo permite todo sin necesidad de sentirse mal que responsabiliza a los demás de las cosas malas que tiene una capacidad un otro tipo de relación personal intrusiva que tiende siempre a dañar o a explotar o a abusar del otro y su mente lo permite o sea su código ético individual se lo permite claro por eso puede dormir tranquilo después de cometer estos asesinatos claro con lo cual son personas absolutamente indignas de cualquier confianza porque siempre te van a traicionar siempre te van a manipular entonces pues eso también tiene contaciones importantes a lo largo del tratamiento que se les tiene que dar ¿no? Hablaremos después de posibles tratamientos la siguiente pregunta que nos surge es ante la figura de un violador ¿por qué en concreto Chamba Jaramillo tenía que matar? no hubiera bastado con el abuso sexual porque conocemos casos de violadores que dejaban con vida a sus víctimas ¿las mataba porque no quería que la identificaran? ¿o qué hay detrás de eso? ¿por qué mataba siempre? bueno de hecho como se ha hablado según las informaciones que se barajan que también mataba incluso antes de la violación como tú muy bien has dicho antes estaríamos ante diferentes tendencias sexuales ¿no? pues eso son hipótesis una de las hipótesis sería que tuviera una perversión sexual con una excitación sexual anómala que eso se ha visto en otro tipo de en otro tipo de delincuentes sexuales o parafílicos en los cuales escenas de sexo forzado a diferencia de una persona normal que nos inhibiría la sexualidad a ellos les excita es más hay personas que solamente se excitan con sexo forzado y la intensidad de ese disfrute es muy superior muy superior a la normal lo cual hace pues lo que digo que estas personas si son psicópatas se enganchen a la búsqueda de esas sensaciones y otra es la que tú dices ¿no? pues el que no haya testigos pero a la hora de eliminar los testigos las pruebas este hombre tampoco lo hizo demasiado bien por eso era mi pregunta en realidad esa posibilidad de que matara para evitar testigos pierde fuerza cuando no es tan planificado pero yo me pregunto si lo que buscan es esa excitación por la fuerza tampoco hacía falta matar bastaba con pues eso la propia violación en sí misma tiene ya un elemento de forzar a otra persona tenía que matarlas por eso digo que está el elemento necrófilo que hay personas que se excitan con cadáveres con cadáveres pero además un cadáver eso de una chica que digo que sería el cadáver de una víctima típica de violación sin asesinato que es una chica joven y por lo que sea pues el componente del cadáver pues a este señor sí que le provocaba recreaba una serie de fantasías sexuales que a las cuales pues no nos podemos hacer la idea nosotros lógicamente pues porque no no compartimos semejantes sensaciones pero supo supo encontrar el momento de llevar a cabo sus planes como hemos visto en la recreación un parking asegúr que horas es un lugar ideal para llevar a cabo un abuso de este tipo continuamos ahora con una pregunta muy concreta a la luz de las circunstancias a la luz de la planificación se podría denominar que este tipo de asesinos es organizado o no este tipo este en particular un cierto grado de organización tenía así que había estudiaba el terreno y se preparaba para la acción ya digo la organización no fue muy buena porque lo decimos siempre si es muy buena no te cogen y efectivamente este hombre pues en algún momento le perdió su sed de sangre y su impulso sexual aberrante le perdió hasta el punto de eso de volver a tener que pagar por lo que ha hecho y entonces si es tan difícil su reinserción y la curación es un tema tan delicado como médico ya sé que es una pregunta muy difícil porque de hecho incluso esto nos nos vincula con cuestiones tan importantes como el papel de la cárcel de la aparición de libertad como medida de cada reinserción pero bueno como médico ¿qué medidas podríais recomendar o sugerir a la hora de intentar la curación de estas personas enfermas? bueno es que aquí primero es el binomio de rehabilitación guión curación del agresor y luego lo que es la peligrosidad y la protección de la sociedad o sea una cosa es neutralizar al sujeto para que no vuelva a hacer lo que hace como si fuera un enfermo infectado de alguna manera fácil y otra es pensar en esta persona darle un lugar de nuevo en la sociedad con cierta autonomía y esa segunda parte es la más complicada porque hasta ahora no tenemos datos así claros de tratamientos para personalidades psicopáticas sí que se sabe que gran parte del potencial delictivo agresivo de esta gente está mediada por el abuso de alcohol y drogas con lo cual el tratamiento de las drogas y del alcohol haría que fueran menos peligrosos sí que se sabe que los psicópatas que se deprimen más o que pueden llegar a deprimirse en momentos expresivos pueden ser más accesibles a un cierto grado de terapia pero en general las terapias que se han usado son todas muy de tipo son de tipo conductual son casi de adestreamiento de perros polovianos o sea de refuerzo castigo o sea ¿por qué? porque sabes que es una persona que no es digna de la confianza terapéutica que va a intentar engañar al terapeuta pero entonces por lo que me estás contando siempre en el caso de este tipo de delincuentes soltarlos dejarlos en libertad se hace sin garantías de ningún tipo no hombre yo creo que lo que estás diciendo es que estás generalizando sí que hay programas específicos de tratamiento para delincuentes sexuales y en nuestro país se aplican ah ya entonces tu crítica venía más respecto a los procedimientos aunque los resultados que se obtienen son buenos hay programas que no es en este caso porque digo este caso es un caso más complejo porque es un caso de una personalidad psicopática es un asesino en serie etcétera yo estoy diciendo simplemente en los violadores sí que se ha demostrado que hay programas así cognitivo-conductuales en el que cambias la forma de pensar intentan cambiar la forma de pensar y la forma de tomar las decisiones la forma de solucionar los problemas y se hacen en grupo y se supervisan son programas muy intensivos que están dando buenos resultados lo que pasa es que en estos casos el 100% no existe y entonces con que haya un 1% a todos nos surge la alarma social y nos hace a veces erróneamente pensar que el ser el dar regímenes abiertos a los presos que el tener reducciones de condena pues eso es malo y no en la mayoría de los casos eso es bueno eso beneficia a la rehabilitación y beneficia al cambio a la expectativa de cambio de ese recluso hombre desde luego comparto que muchas veces nosotros las personas de la sociedad somos injustos a la hora de efectivamente porque hay determinados hechos que generan un arma social tan fuerte que sin saber nos dejamos llevar quiero decir lo que le pasa a esta chica es una terrible injusticia para ella para su familia pero también hay otras terribles injusticias por negarles a otras personas posibilidades de rehabilitación eso debemos pensarlo y la verdad es que los datos hoy en día demuestran que tampoco son tantos los que burlan los que reinciden los que por supuesto que son muy lamentables y que a todos nos sale muchísima rabia y que a todos nos pensamos oye donde mejor están es en la cárcel o que no salgan nunca pero debemos aprender de este caso en particular y en concreto qué cosas han fallado en este caso han fallado varias cosas pero en otros casos la verdad es que los planes de rehabilitación van bien no obstante en el caso en que hay una psicopatía añadida como es este caso son especialmente complejos porque el riesgo de recaída porque la conciencia de esa persona la forma de vivir de esa persona la forma de entender el mundo de esa persona no ha cambiado sustancialmente entonces vuelve a seguir a la calle y sigue pensando actuando y razonando de forma muy parecida ¿no? y en este tipo de delitos volvemos otra vez a las impresiones que se tienen desde fuera siempre son los hombres los protagonistas casi siempre y eso ¿qué explicación tiene? se bueno sobre esto se habla mucho desde el labor claro yo insisto que además muchas veces cuando estoy con el doctor Paumar soy consciente de que le hago preguntas para las que no hay una respuesta concreta parece que le pongo contra la pared para que dé una respuesta y entiendo que son debates abiertos ¿no? sí son debates abiertos pero en este caso sí que se ha echado durante mucho tiempo la culpa a los niveles altos de testosterona que tanto en hombres como en mujeres se han demostrado que están asociados con crímenes violentos y que en los violadores violentos por ejemplo están más elevados que en los violadores no violentos y también se sabe que la testosterona es la base biológica de conductas tan importantes para la supervivencia como pueda ser tanto en hombres como en mujeres como puede ser la competitividad social como pueda ser el conseguir logros en la sociedad la estructuración y la jerarquización de la comunidad entonces es una hormona necesaria pero que en muchos casos sí que puede ser peligrosa porque es la base de la sexualidad y es la base de la agresividad también o sea un cerebro los efectos de los andrógenos en el cerebro tanto masculino como femenino son los que determinan gran parte de las conductas sexuales del impulso sexual y del impulso agresivo y entonces en estos casos sí que se ha probado y sí que se ha visto pues a veces que en criminales parafílicos en los cuales hay un impulso sexual excesivo ya normal pues conseguir una una cierta relajación una anulación de los efectos de la testosterona en el cerebro mediante fármacos lo que se llama la castración química sí que se ha demostrado eficaz en algunos delincuentes parafílicos como pederastas y hay otro factor también muy importante que también es muy polémico que es el tema del anonimato quiero decir los psicópatas se amparan en el anonimato quiero decir son personas que son parásitos de las grandes comunidades en las cuales no ves no conoces a la persona a tu vecino quiero decir está demostrado que la agresividad que una de las cosas que inhiben la agresividad es conocer y ponerte en el lugar del otro y ver la cara del otro y saber que el otro te conoce a ti o sea las dos cosas inhiben los comportamientos agresivos es interesante esto me estás diciendo entonces que los psicópatas buscan generalmente víctimas desconocidas porque eso facilita la tarea sí quiero decir que es precisamente en colectividades grandes en los cuales ellos pueden pasar inadvertidos y usar este modo de vida parásito y entonces una de las cosas que se plantea hacer o que se ha planteado hacer es estigmatizar etiquetar a estas personas como en el caso de los de los parafílicos que se haga un listado en internet para que todo el mundo sepa y ellos mismos pues no hagan lo que ha hecho precisamente el Gilberto el Gilberto Chamba y que es que nos olvidemos de sus antecedentes y que en este caso pues bueno ello ha sido uno de los horreros que han conducido a a la recaída y a la reincidencia el tema de las listas de el tema un poco de los antecedentes es muy delicado porque claro también te dicen si uno ha cumplido ya la condena ¿por qué no limpiar su pasado? es un tema muy delicado que probablemente tengamos que arlo más adelante ya para acabar el programa con respecto al juicio entonces al final en Lérida ¿qué ha pasado? entonces se le condenó culpable porque lo que tú has comentado porque se consideró responsable de los hechos sí, sí vamos y se le aplicó una pena ejemplar ¿no? 45 años si no me equivoco sí y además se le condenó por todo por las tentativas por... claro hubo un asesinato y una tentativa los crímenes de Ecuador ya los había pagado y bueno aparte creo que hubo también se le condenó por la falsedad la falsificación de documentos y creo que antes ya creo que tenía alguna cosilla alguna cosilla más pero que lo que se pretendió es eso esa persona pues yo creo que que no se volviese a cometer el mismo error con esa persona supongo que sentencias así tranquilizan a la sociedad porque efectivamente demuestran que bueno la justicia a lo mejor en ocasiones llega un poco tarde pero quien sabe el número de víctimas que se han evitado con esa detención y este ingreso en prisión de Chamba Jaramillo con esto acabamos hoy como digo pues con un suceso triste reciente para lo que es la comunidad española que no estamos acostumbrados tampoco a recibir de fuera precisamente pues personas problemáticas en ese sentido simplemente os recordamos el correo electrónico de nuestro programa depredadores arroba ztv.es para que nos podáis enviar vuestras sugerencias o comentarios sin más nos emplazamos a la cita de la próxima semana donde probablemente pues contemos también con el doctor Paumar para nuevos casos igual de inquietantes buenas noches que nos podáis enviar